Bueno, pues de triunfador del Scoop a triunfador del Scoop, compañeros de piso de Adrián Mateos a Sergio Aireo, PetGaming, ¿qué tal Sergio? Enhorabuena lo primero y bueno, reventando el main event. El main event solamente, porque sí, el Scoop en realidad estaba siendo fatal para mí. Estaba Adrián sin parar FT y yo ahí, jodido, pero luego sí, el main event salió de puta madre. Sientas mal, ¿verdad, el compañero? Y joder, este pincha, pincha. No, porque no tengo parte de él, pero sí que me sentía un poco, hostia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no estoy pinchando? ¿Qué está pasando aquí que no estoy pinchando? ¿Qué juego es este? Ni un IT me hacía, pero bueno, al final el gol del bolón y la mesa final, muy bien, así que quedaba yo quinto y Adrián noveno, que podíamos ser un poco mejor al final, pero bueno, lo de siempre. Bueno, hombre, no está nada mal, no está nada mal, ¿308.000? Pues no sé, sí, 3.30 creo. O 3.30, bueno, de nada, 3.30 que te sirven para planes futuros, venirte aquí primero y luego Vegas, ¿no? Que ya estás planeando el viaje. Sí, ya estaba decidido al final, pero bueno, ayuda. Es decir, vamos a ir a Vegas, pues Adrián no puede, porque ya le quedan tres años, pero pues con Durango, que está ahí con Pizu, en el que vivimos juntos, y a ver qué hacemos. No, tampoco sé lo que voy a jugar, he mirado solamente el main seguro y luego ya, pues algún tornillo más, pero no quiero tampoco matarme como estoy, últimamente estoy jugando todo en todos los sitios, prefiero descansar un poco también. ¿Holden o vas a probar alguna otra modalidad? No, no, obviamente Holden, no tengo ni idea de Omaha ni de mucho menos juegos mixtos, así que... Bueno, aquí vienes medio a revalidar tu título, ¿no? Porque fuiste el último ganador del UKIP y aquí tenemos Estrellas y UKIP juntito. Pues no lo había pensado, pero está complicado, muy complicado. Tengo 15 ciegas, un poco más del siguiente nivel. Me he quedado muy corto. Hay que decirlo, que como a Madi, que se ha doblado en la última mano antes del descanso, cuando le he dicho, oye a Madi, una entrevistilla, ases contra damas, a Sergio, oye, Sergio, una entrevistilla, casi doblándote. Sí, en este caso fue sin showdown, simplemente defendiencia grande con dama jota, porque venía... habían pagado dos y acabé all-in y no me pago nadie, casi me doblo, porque tenía seis y ahora tengo diez. Pues con esos 10.000 puntos, a ver si podemos defender algo más y si no siempre te quedará el cash, que aquí en Marbella te suele ir bastante bien, ¿no? Sí, hombre, tampoco está tan fuerte hoy estos días, por lo menos ayer era 5-10, a ver si puede montar algo más estos días, pero aún así sí está bien. Bueno, pues deseamos mucha suerte a Sergio, aquí y en Las Vegas, por supuesto, y en todos los torneos que le veamos. Así que vosotros animad desde casa, que tenemos mucho trabajo hoy, ¿eh? Hay que remontar esos 10.000 puntos. ¿En cuánto se tiene que convertir? ¿En cuánto te conformas pasar el día? No, no, con pasar ya me valdría, la verdad. Bueno, una cifra buena... La media está bien, 45 o algo así debe ser, no más, pero la media siempre estaría bien. Pues veremos, porque hoy son 10 niveles y a Sergio tiene trabajo por delante. No os perdéis ni un detalle, ¿eh? Nos vemos aquí en Pokerred. Hasta luego.